Hace tres semanas, en este puente que comunicaba a General Viejo, se dio una de las situaciones más dramáticas que dejó la tormenta tropical Nate aquí en Pérez Celedón. Don Raymond Mejías, con 32 años, sirviendo a la policía de tránsito, venía de su casa, se dirigía hacia la delegación a trabajar. Él venía cruzando este puente en su vehículo cuando la fuerza del agua se trajo abajo la estructura. Los segundos que vivió los describe como un verdadero milagro, el milagro del puente. Aquí está su testimonio. Yo ingreso al puente, inclusive pasaron algunos carros para el lado de San Isidro, hacia La Hermosa o hacia General Viejo. Ingresó una motocicleta al puente y alumbró como hacia el lado, digamos, de donde venía el río. Yo le hice el cambio de luces, él volvió a ver, se devolvió y yo ingresé al puente de lata primero o al puente de Bailing. Y cuando iba terminando de cruzar el puente de Bailing y me encamino sobre el puente de cemento y me doy cuenta en ese momento que el puente se había despegado, se había caído el pilón del centro. Se me ocurre y se me viene a la mente que yo no quiero morir hogado. Las posibilidades de vida ahí en ese momento eran muy pocas, la verdad. El carro voló como unos cuatro metros, cae, parado el carro. Y de ahí, pues ya estando ahí, pues lo primero que hago es darle gracias a Dios porque es algo que no es de este mundo. Dios me sacó, me cogió de su mano y me sacó de ahí. Lo que pasó ahí es única y exclusivamente obra de Dios. Yo no puedo decir que yo manejé, si a mí usted me pusiera a hacer eso otra vez, yo no lo voy a hacer, no lo podría hacer. Muchas personas dicen que la moto iba detrás mío. Testigos que estuvieron al otro lado del puente dicen que ellos vieron la moto donde iba detrás mío. Cosa que no es cierta, la moto nunca anduvo detrás mío. La moto, por lo menos en la vida real, cuando caigo al otro lado, que no había agua. No había agua donde el río estaba totalmente crecido, era el entronque, el puente. Dios tenía un propósito con ese asunto, no había agua. Yo llego y veo el cable de fibra óptica que se estaba como arrancando, arrastrando en el pavimento y yo me agarro de ese cable de fibra óptica y salgo a la carretera. Y entonces yo corro y pido, grito, que por favor me ayuden, que por favor me socorren. Y corrí, corrí hasta la vuelta del Sota, como le dicen, o la vuelta del Orcado, como lo conoce la gente, o la vuelta donde se salió el río. Y ahí estaba una moto. La persona esa que estaba ahí me dijo, tenga cuidado porque los cables tienen electricidad, fue lo que me dijo. Yo crucé y le dije que por lo que más quisiera que me llevara al tránsito. Él no me preguntó qué le pasó, si fue un accidente, nada. Él me llevó hasta la policía de tránsito, me dejó ahí. Al día de hoy no se sabe quién es esa persona, no se sabe quién me llevó. ¿Le vio la cara o no? Yo no le vi el rostro nunca. Él llevaba como una suéter o una capa, yo no sé, ahorita no puedo recordar qué era. Y él nunca volvió ahora hacia atrás, nunca me permitió que le viera el rostro. Y llegó al tránsito, él no me preguntó nada, ni preguntó hasta herido, ni nada. Dio media vuelta con su motocicleta y se fue. El motorizado no me cruzó palabra. Nada más me escuchó. ¿Cuál ser humano que vio un carro, que vio una estructura que se está arrancando, como se arrancó esa y como sonaba? Porque dicen que en general viejos escucharon cuando esa estructura se arrancó. Y él que estaba ahí y vio un carro que quedó ahí y yo le estoy pidiendo auxilio, que no me diga, usted viene acompañado, o sea, hay alguien más, está golpeado. Yo creo que esto no es, esa moto o esa persona no es de este mundo. Fue alguien que estuvo ahí para ayudarme. Creo firmemente en que Dios me dio una nueva oportunidad de vida. Y hoy, a través de este medio de comunicación, quiero darles gracias a Dios. Y la honra y la gloria para Dios. Y alguien me sacó de la mano de ese puente porque lo que yo viví ahí es difícil de poder describir. Esos segundos que yo viví ahí, tuve la muerte a la par mía. Tuve la muerte flotándome a la espalda. Y Dios me sacó de ahí, de la mano me sacó y me dijo, hoy no es el día que a usted le corresponde. Yo pensé que ya yo estaba muerto. Eso, cuando el carro se me recostó, a mí, a la baranda, yo me vi muerto en ese momento. Porque no tenía, no había explicación lógica. Yo no tenía cómo salir al otro lado, el puente estaba despegado. Y el río, las fieras pegaban, chocaban contra la estructura metálica. Yo le puedo decirle a mi familia que a partir de ese día y posiblemente hasta que muera, trataré de ser el mejor padre, trataré de ser el mejor esposo. Trataré de ser el mejor vecino, trataré de ser el mejor hombre. ¿Ves qué sensación se siente cuando llegan personas a visitarlo a una a la casa y se abrazan con uno y lloran? Y dan gracias a Dios porque no está vivo. ¡Gracias! ¡Gracias!